¿Acaso será Inmune Advantage uno de los mejores alimentos que podemos ofrecer a nuestros peces hoy en día? Bueno pues en el video de hoy les voy a platicar mi experiencia con este alimento y vamos a ver un poquito que es Inmune Advantage y por qué se los recomiendo o no se los recomiendo para sus peces de agua dulce. Así que si el video es de su interés pues no lo duden más y quédense hasta el final del video. ¡Comenzamos! ¡Hola Ciclics! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno pues el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal Acornado de Ciclics y en esta ocasión vamos a estar hablando un poquito acerca de este alimento de la marca Lomas de Inmune Advantage. Les voy a estar contando cuál fue mi experiencia tras un mes de haberlo utilizado ya que nos lo regalaron los patrocinadores de la marca Lomas. Así que pues ya saben antes de comenzar el video vayan dejando su buen like aquí abajito en la caja de comentarios que les ha parecido el video y también ya saben regalándome una suscripción aquí al canal. Ya saben la meta son los 10.000 Ciclics y pues nada más. Ahora sí vamos a hablar acerca de el Inmune Advantage de la marca Lomas. Y bien Ciclics pues aquí tenemos el Inmune Advantage de la marca Lomas. Como podemos ver es un alimento granulado, un granulado bastante fino para que cualquiera de nuestros peces pueda alimentarse de este. Lo primero que podemos ver aquí en la imagen pues son peces de agua marina debido a que el alimento nos dice que es alimento premium para peces marinos. En unos momentos más les voy a estar comentando por qué es que yo se lo estoy administrando a peces de agua dulce y en mi caso pues peces de aguas tropicales. Y bueno pues lo primero que nos dice en la portada es mayor resistencia a enfermedades, repara tejidos y piel y realza los colores. Entonces estos tres puntos son los que debemos de tener en cuenta para poder administrarle a nuestros peces y que debamos pues de fijarnos que realmente esté funcionando. Y bueno pues al reverso lo que nos recalca es que está hecho a base de extracto de ajo, probióticos y carotenoides. También nos habla acerca de vitaminas, lo cual pues son bastante buenas para nuestros peces, para su sistema inmune y bueno pues tras un mes de haberlo utilizado, ahorita les voy a comentar qué de estos puntos es lo que me dejó bastante impresionado y qué es en lo que ha fallado. Y bueno pues también lo que nos dice aquí en advertencias es que para mantener la frescura del alimento se tiene que mantener en un lugar fresco, seco y alejado de luz solar como casi todos los alimentos para nuestros peces. Igual pues algo que cabe recalcar es que es marca mexicana, está totalmente hecho en México y es del grupo Acuario Lomas. Y bueno pues lo que nos comentaba el patrocinador que nos hizo este regalo fue que sin problemas podíamos darle inmune advantage a nuestros peces de agua dulce debido a que todavía era un plus para nuestros peces de agua dulce. Si en los peces de agua salada era pues un alimento premium de bastante buena calidad pues en nuestros peces de agua dulce no iba a tener ningún tipo de problema y de hecho iba a ser mucho mejor, iba a crear mayor resistencia a enfermedades lo cual he notado, los peces no se han enfermado por ningún motivo. Igual en cuanto a lo de repara tejidos y piel pues sí lo he notado de cierto modo ya que uno de mis peces ángeles pues no tenía cierta parte de la cola porque la había mordido un pez beta y poco a poco se le ha ido restaurando. Y en cuanto a lo de realza los colores yo creo que es lo que más me ha dejado con el buen sabor de boca este tipo de alimento, ahorita voy a tratar de enfocar a mis peces guppy para que puedan ver la coloración que tienen, la verdad es que está bastante exagerada para ser peces guppy es una coloración bastante brillante, en el sol pues realmente brillan, se realzan muchísimo sus colores y tras un mes de haberlo utilizado no he visto ningún tipo de problema con mis peces ninguna enfermedad y los colores pues sí se realzaron. Miren Ciclix, por ahí podemos notar un poquito acerca de lo que les comentaba de las coloraciones de los guppies como pueden ver están bastante exageradas, bastante alzadas a ver ahorita sí podemos ver a otro, por aquí tenemos uno de nuestros peces ángeles igual su coloración es bastante buena no realzó tanto sus colores en los peces koi la verdad pero en lo que sí me sorprendió pues y les comentaba es en los peces guppy miren por ahí, la verdad es que se ve bastante brillante y ni siquiera tiene una luz tan potente el acuario como para hacerlo brillar de esta manera entonces pues la verdad sí realza bastante los colores si ustedes quieren peces con una coloración bastante buena sí les recomiendo el Immune Advantage pero pues también como complemento el Tetra Color la verdad entre los dos hacen una muy buena dieta para nuestros peces los mantienen bastante sanos y muy buenas coloraciones además es pues bastante buena la manera en la que viene es un granulado bastante fino así lo pueden comer peces con bocas bastante pequeñas y pues sin ningún problema peces de tamaño mediano a grande y bien para finalizar este video pues Immune Advantage la verdad es que fue bastante útil para mí en este mes este mes de prueba la verdad es que me dejó pues con muy buen sabor de boca los peces pues ya los vieron y este una de las cosas que más me gustó yo creo que fue que el granulado es bastante pequeño así pues cualquiera de nuestros peces podríamos alimentarlos sin ningún problema el Immune Advantage la verdad es que tiene un precio pues bastante accesible o muchos podrían decir que no el precio aproximado va de entre los 150 pesos mexicanos a 200 pesos mexicanos obviamente dependiendo cuánta cantidad compremos si lo compramos al mayoreo, al menudeo y dependiendo también en dónde lo pues vayamos a comprar entonces pues la verdad se me hace bastante bueno porque no se necesita tanto para alimentar nuestros peces entonces este botecito de 140 gramos aproximadamente me va a durar unos entre 6 y 8 meses entonces por 200 pesos aproximadamente la verdad es que se me hace bastante bueno no es tanto el gasto al mes y pues eficaz entonces pues si tiene el visto bueno y se los recomiendo y bien Ciclix pues así llegamos al final de uno más de nuestros videos para el canal Aquarium of Ciclix en esta ocasión nos tocó traer pues una reseña acerca de un alimento para nuestros peces y pues me gustaría saber en la cajita de los comentarios si el video ha sido de su agrado igual podríamos traer videos de este tipo igual donde ustedes me puedan escribir que probemos tal alimento y después de cierto tiempo yo les doy pues mi opinión acerca del alimento o algún producto que ustedes no hayan probado y quisieran probar y bueno pues ya saben si el video les agradó pues me pueden regalar un buen like igual aquí abajito darle click en el botón de suscribirse para ayudarme a llegar a mi meta de 10.000 Ciclix y también pueden dejarme este click en la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cuando sea un próximo video y ustedes no se lo pierdan y bien pues sin nada más que decir hasta aquí con el video de hoy mi nombre es Irvin Alexis del canal Aquarium of Ciclix y nos vemos en un próximo video gracias